Lo que vamos a hacer para esta ocasión, mi estimado Bildo, es vamos a hacer picks, no más son dos partidos. Vamos a escoger los picks del partido, vamos a hacer los puntos totales over y under, y una jugada, una jugada que puedes encontrar en Play Doors, ya sean ya las de un jugador, ya sean recepciones, o sea, como que una jugada, o sea, en total van a ser ocho picks que haremos para este fin de semana. ¿Te parece bien? ¿Te parece que arranquemos? Arranquemos por el principio, arranquemos en orden cronológico por como suscitarán los partidos del fin de semana. Bueno, Chiefs contra Ravens. No me acordaba cómo llegó el partido del Brown Down. Llegó el momento, llegó el momento, llegó la graduación de Lamar Jackson. Lamar Jackson, que será el jugador más joven en la historia en ganar el premio de MVP dos veces, está listo para recibir en su estadio al rey, al mandamás, al jefe, a la última aduana que siempre tienes que cruzar en la conferencia americana, la aduana de Patrick Mahomes. Hace poquito comentaba a Lamar, le preguntaron en rueda de prensa como para estarle picando la costilla, y le decían, oye, ¿qué opinas de que la ofensiva no pudo mover la pelota en la primera mitad contra una defensiva de Houston? No sé qué, ¿escuchaste eso? Dice, hermano, claro que lo escuché. Claro que escucho todas las cosas. El vato tiene presentísimo lo que dicen de él. El vato está muy presente que en el 2018, cuando entró a la liga, los scouts le decían, güey, mejor cámbiate a receptor, güey. Tú juega a receptor, güey. Puedes ser un buen receptor. Acá te queremos, güey. El vato ha sido menospreciado por los coaches, por los scouts. Inclusive los Ravens tomaron otra primera ronda cuando lo seleccionaron a él con la última, la primera ronda del 2018. Y ahora está aquí. Ahora está aquí. Él le prometió un Super Bowl a esta franquicia cuando lo draftearon en 2018. Hubo un momento hace nueve meses, cuando no le habían pagado, cuando no le dan su nuevo contrato, que 31 equipos de la NFL tenían una oportunidad, ya fuera realista o no, pero hubo una oportunidad de que los equipos fueran por él. Nadie quiso pagar por él. Al final de cuentas, los Ravens lo hicieron el más pagado en la historia. Pero el vato sabe lo que la gente le debe. Como dicen los gringos, el vato, he has kept the receipts. El vato ha guardado los recibos. Ha guardado lo que dicen de él y sabe que tiene la prueba más importante de su vida este domingo en casa. Por primera vez en la historia de la franquicia, los Baltimore Ravens van a tener una final de conferencia en su estadio. Y nada más y nada menos que contra los Chiefs de Kansas City. Para este encuentro, los Ravens son favoritos. La línea abrió en menos tres, luego tres y medio. Ahorita está en menos cuatro, mi estimado Bildo. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Sabemos quién es Patrick Mahomes, sabemos quién es Lamar Jackson. Hay que ver qué más hay. Los dos equipos tienen excelente pass rush y excelentes defensive backs. ¿Quién se lo va a llevar? Yo creo el que pueda correr mejor la bola. Y aquí el problema es que Chiefs ha estado batallando para defender la corrida. Ellos dan, o sea, en promedio por acarreo, ellos permiten 4.5 yardas por acarreo. Entonces, y teniendo a Lamar Jackson y estos running backs, siendo que se corre la bola, es el bread and butter, como le dicen allá, de los Ravens, van a poder correr la bola bastante fácil. Sí, Búfalo les movió la pelota. James Cook tuvo un partidazo contra los Chiefs. Las serias ofensivas que tuvo Búfalo contra ese equipo de Kansas City eran largas, tomaban un montón de tiempo. Cuando Kansas City tenía la bola contra Búfalo, pum, 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 touchdown, ¿no? Rapidísimo. Pero cuando Búfalo lo tenía, era un proceso un poquito más metódico, pases cortos de Josh Allen. Josh Allen dice que promedió, lanzó 16 pases atrás de la línea de scrimmage. Estuvieron corriendo mucho la pelota con James Cook. Él físicamente y Josh Allen corrió un montón del balón. Y sabemos lo que son estos gallos. Baltimore es el mejor equipo para correr en la NFL, junto con Miami, junto con San Francisco. Pero son unos diablos para correr. Y Kansas City batalló para detener a Josh Allen por tierra. Josh Allen termina con dos touchdowns por tierra ese partido. Y si alguien sabe cómo notar también por tierra, es el número 8 de Baltimore, mi estimado Diego. Sí, pues para complementar lo que acaban de decir, para empezar, con el juego terrestre, la defensiva de los Chiefs, es número 28 en EPA terrestre en la temporada. La semana pasada vimos lo que hizo Josh Allen, vimos lo que hizo James Cook. Y se enfrentaron a una ofensiva de los Ravens, que es probablemente la mejor por tierra. Número 3 en EPA, número 1 en yardas por juego, número 1 en intentos por tierra. Lamar Jackson, Gus Edwards, Justice Hill, incluso hasta Dalvin Cook puede salir teniendo un buen juego detrás de esa esquema. Y al revés, para ellos correr la bola. Sí, ellos batallan corriendo la bola en la temporada regular. En la temporada regular y lo que va de playoffs, fueron número 19 en EPA y número 27 en tasa de éxito. Con todo, y que la semana pasada tuvieron un buen juego en papel contra unos Bills de Buffalo que no tenían linebackers. Los Bills de Buffalo están jugando literal con puro suplente y ahora se enfrentan a la mejor dupla de linebackers en la NFL o la segunda mejor después de San Francisco. El punto es que es un grupo de linebackers de élite que no... Claro, son mejores para el pase, pero siguen siendo excelentes contra la corrida. Número 3 en EPA y hemos visto cómo la semana pasada eliminaron por completo cualquier intento de juego terrestre de Houston que igual no es el más fuerte, pero Kansas tampoco es el más fuerte por tierra. A Singletary lo limitaron como a 2.4 yards por acarreo o algo así. Lo eliminaron por completo, no pudieron hacer play action, no pudieron lanzar y se sale de control el partido. Claro, te enfrentas a Patrick Mahomes ahora no es un novato como CJ Stroud, que lo hizo muy bien. Pero Mahomes, si bien es muy difícil apostar en contra de él, muy difícil decir que lo van a dominar, todo en papel indica que lo pueden dominar. Hemos visto cómo los Ravens son los aplastasueños. Ganaron 10 de los últimos 11 partidos con Lamar como titular y muchos de esos fueron palizas contra equipos de playoff o equipos que están a nada de meterse al playoff y gracias a esas derrotas horribles contra los Ravens, quedaron fuera. 25-9 en semana, 1 contra los Texas. 28-3 contra los Browns. 38-6 contra los Lions. 37-3 a Seattle, que ese juego los dejó fuera del playoff. 34-20 contra los Bengals, seleccionó Joe Burrow, que si quieren no lo cuenten. 23-7 contra los Jaguares, lo que le hicieron a San Francisco en Navidad. Lo que le hicieron a Miami en las últimas semanas. Y lo que le hicieron a los Texans la segunda mitad del juego de ronda divisional. Han ganado, han anotado 31 o más puntos en 7 partidos consecutivos en casa con Lamar de coreback. Sí, sin contar el que tuvieron contra Steelers, que fue la semana 18. Y también recordemos que sus derrotas fueron raras. Fueron un shootout extraño, un partido donde hubo touchdowns defensivos y demás contra los Browns. Un partido de lluvia, un trap game que a todos les pasa contra los Colts. Y ambas derrotas contra Steelers, una sin Lamar Jackson y otros titulares. Y la otra fue un juego en Pittsburgh donde se les cayeron mil pases. Y que pase eso en este campeonato, en esta ronda, en esta final de conferencia. Creo que es más probable que tenga un juego así el equipo de Kansas, porque lo ha tenido durante toda la temporada. Que Mahomes encuentran formas de mantener abiertos a sus receptores, huecos en las zonas. Que ganen en cobertura personal, lo que sea. Mahomes les pone la bola en las manos y no la pueden bajar. Es mucho más probable que eso le pase a los Chiefs que a los Ravens en este partido. Diego está muy emocionado por los Ravens. Todo lo que dice es cierto. Han sido dominantes, han sido los aplastasueños que hemos dicho aquí en varias ocasiones. Pero del otro lado va a estar el 15. Y lo que ha hecho Patrick Mahomes, lo hemos comentado. Vamos a poner ahorita en pantalla los números que tiene Patrick Mahomes en sus partidos de playoff. En playoff, Patrick Mahomes es dominante. Únicamente siete intercepciones, casi cuarenta touchdowns, un montón de yardas. Luego de repente dice, no, es que Patrick Mahomes en casa o visita. Eso vale gorro, güey. En toda la carrera de Patrick Mahomes, Patrick Mahomes tiene un récord de cuarenta y siete y trece en casa. O sea, ha ganado el setenta y ocho por ciento de sus partidos en casa. De visita en su carrera, Patrick Mahomes tiene un récord de cuarenta y uno y doce. O sea, ha ganado el setenta y siete por ciento de sus partidos de visita. O sea, setenta y ocho por ciento en casa, setenta y siete por ciento de visita. Lo mismo, güey. La verdad es lo mismo. El rato siempre gana. Aquí están las estadísticas de Mahomes. Ya lo que mencionábamos ayer, o sea, el vato ha tenido temporada de MVP en puro playoff contra equipos de calidad conteniente. Cuarenta y tres cuarenta y dos por tierra, cuarenta y tres touchdowns, siete intercepciones y un récord de pasador de ciento siete. Patrick Mahomes únicamente tiene tres derrotas en playoff. Treinta y siete, treinta y uno contra los Pats en la final de conferencia. Perdió contra Brewer y perdió en el Super Bowl treinta y uno al nueve contra los Tampa Bay Buccaneers. Fuera de eso, fuera de esos nueve puntos, todo el resto de los partidos, la ofensiva de Patrick Mahomes ha puesto al menos veintidós puntos en los partidos de playoff. Y lo más importante, o sea, estos chis batallaron un montón. Si tú revisas todas las estadísticas de cómo la temporada regular, la temporada regular les fue re mal. Fue una mala temporada regular para este equipo de Chiefs, por el motivo que sea. Fue una ofensiva número catorce en puntos anotados. Catorce. ¿Cuándo te lo imaginó tú que una ofensiva de Patrick Mahomes fue a la catorce? Vale Gorro, ganaron la división, se metieron los playoff y los dos mejores partidos que han tenido esta temporada fue la ronda de Wild Card contra Miami y la semana pasada en divisional contra los Bills de Buffalo. O sea, están llegando al momento más encendido, al momento justo cuando tienes que estar en tu mejor nivel. La buena noticia para los Baltimore Ravens es que Isaiah Pacheco no entrenó, el día de hoy no entrenó. La otra buena noticia para los Ravens es que Joe Tooney, el guard, no entrenó, Derrick Nandy tampoco entrenó y Caderio Stoney sí entrenó. Entonces, esa es buena noticia para los Ravens. Esa es buena noticia para los Ravens, que Caderio Stoney sí entrenó. El vato ha sido el protagonista y quien ha ocasionado que los Chiefs hayan perdido dos partidos esta temporada. Entonces, tienes un equipo que en papel es muy, 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 muy superior. Toda la temporada fueron dominantes, aplasta sueños, todo eso. Y de otro lado, un equipo que en la temporada regular fue mediano, pero ahorita en los playoff han sido espectaculares y sabemos históricamente que este equipo en playoff hace cosas, hace locuras y le puede ganar a quien sea, en donde sea. Pues sí, pero sí, a mí se me hace que tiene muchas debilidades en ofensiva. Como mencionaste, en la línea, en los receptores, fuera de Kelsey, fuera de Rasheed Rice, no hay ni un jugador que asuste. No hay ni un jugador que asuste y los Ravens tienen habilidad y talento por todos lados. O sea, yo creo que ya llegó el punto donde los Ravens, o sea, Kansas, ya sabemos lo que puede dar en un año bajo, pero ya llegó Ravens, el mejor equipo, le dio sí, a decir, con permiso, me toca a mí. Sí, y si no es ahora es nunca y se siente como el equipo del destino, se siente como que este es su año, han tenido suerte, han tenido lesiones, pero no han sido lesiones que los afecten, que baje su rendimiento en el campo. Y como mencionaste, o creo que no lo mencionaste, va a regresar esta semana muy probablemente Marlon Humphrey, su córner estrella, su córner estelar, y Mark Andrews, su tight end estrella, tight end estelar, que son probablemente los dos mejores jugadores en ambos lados del balón. A excepción de Roe con Smith en la defensiva, ¿no? Sí, por ejemplo, Marlon Humphrey entrenó miércoles y jueves de forma limitada, Mark Andrews full go, o sea, entrenó por completo. Mark Andrews si va, Marlon Humphrey va a estar en duda para el partido. Pero ya que tener a Mark Andrews, pues te cambia, te cambia la vida. Ahora, la gran diferencia en este partido, a ver, Travis Kelsey fue uno de los jugadores que más brilló el partido pasado contra Búfalo. ¿Por qué? Porque estaba jugando contra AJ Klein, el linebacker. El linebacker que la gente no tenía nada que hacer ahí, güey. Lo pusieron porque están todos lastimados, güey, ¿quién más está listo? Lo ponen y dice Patrick Mahomes, a ver, ¿dónde está ese güey? Ah, ok, el 47 creo. Ah, perfecto. Vamos, alimentemos a Travis Kelsey. E hizo leña, le fue de maravilla. La gran diferencia es que ahora Travis Kelsey no va a estar contra AJ Klein. La mejor arma que tuvo Kansas City la semana pasada, ahora se va a enfrentar contra Kyle Hamilton, el safety o nickel corner o nickel safety, lo que sea, de Baltimore. El tipo es el jugador de tercer año, agresado de la Universidad de Notre Dame. All pro safety, el mejor safety actualmente de los mejores sitios de la liga. Va a ser otra cosa. No va a ser tan sencillo para Patrick Mahomes encontrar a Travis Kelsey ese partido. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a tener que buscar a otras armas. Va a tener que lograr que otra vez Marcus Valdescanning sí tenga un buen partido, que otra vez Rashid Reyes tenga un buen partido, no deje de ser novato, y que por ahí alguien más termine sacando la chamba, ya sea Justin Watson o Michael Hartman, pero alguien más va a tener que sacar el trabajo porque creo que no va a ser un partido para Kyle Hamilton. Este para Travis Kelsey. Y también creo que, o sea, en papel todo indica Ravens, todo indica Ravens van a dominar una vez más, pero simplemente por el hecho de que los Chiefs tengan al 15, la línea está como está, le están dando básicamente medio punto porque están en casa, son los tres puntos, y luego el y medio, y ya subió a cuatro, pero igual creo que sigue estando baja para los Ravens, es un equipo que ha sido dominante durante todo el año, y no tengo nada en contra de Mahomes, literal, sé que es regla no apostar en contra de Mahomes, siempre creer en Mahomes, nunca pensar que es el caballo negro, porque lo hizo la semana pasada, y la semana pasada me fui con él para cubrir, y terminó hasta ganando, entonces, wow, pero este equipo de Ravens está en otro nivel, o sea, hablemos de que la semana pasada Texans intentó de todo, lo blitzaron en el 75% de sus dropbacks, que es 75%, en todo le estaban mandando blitz, sintió la presión en el 43.8%, y aún así tuvo un partidazo, aún así les colgaron 34 puntos en ofensiva, tienen las respuestas, tienen diferentes respuestas, te pueden correr, te pueden lanzar, Lamar te puede correr, Lamar te puede lanzar, tiene explosividad ya con Save Flowers, y ahora va a regresar también Mark Andrews, de verdad creo que nada le duele a este equipo, la defensiva permitió menos de 20 puntos en cinco juegos consecutivos, la ofensiva de los Chiefs tiene un récord perfecto esta temporada, de 10 victorias, 0 derrotas cuando anotan más de 21 puntos, pero te digo, te enfrentas a una defensiva que no ha permitido más de 20 en cinco consecutivos, contra equipos buenos, aquí alguien en los comentarios, me imagino que es 20 o es un troll, dijo, no se han enfrentado a ninguna ofensiva buena, wey, las ofensivas buenas que se han enfrentado han sido decimadas por los Ravens, Detroit, los Niners, Miami. Los siguientes coaches que como que están sonando un montón para esta temporada, los ofensivos, es Ben Johnson de Detroit y Bobby Slobeck de Houston, ¿cuántos touchdowns tuvieron las ofensivas de esos dos equipos? Cero, cero wey, cero touchdown de Detroit, cero touchdowns de Houston en dos enfrentamientos, luego también cuando se tuvo que enfrentar contra los coordinadores ofensivos modernos, pero ya pues como que la vieja escuela moderna, por así decirlo, contra Shanahan le pasa por encima cinco interacciones a la ofensiva de los 49ers, y contra Miami, pues los hizo pedazos a partir del segundo cuarto en ese partido que fue en la semana 17, o sea, Mike McDonald ha aplastado y luego por ahí, no sé, por ahí contra Seattle también los aplastan a media temporada, hoy se reportó que, bueno, ayer, la semana dijeron, Shane Waldron, coordinador ofensivo de Seattle, lo mandaron a Chicago, o sea, un buen coordinador ofensivo que lo andan agarrando en sus equipos, pues también Baltimore los aplastó, wey, ahora Mike McDonald, este coordinador ofensivo de segundo año con los Ravens, va a tener su prueba más grande, que va a ser contra el mero mero, contra el mero McLean, ahora, ahora sí, vámonos con los picks, mi estimado Bildo. Compromisos. Sí, sí, aquí somos hombres no payasos. Kansas City menos cuatro, perdón, Baltimore menos cuatro en casa. Me gusta Ravens, me gusta Ravens, y allá en la pantalla va a salir Kansas, ni modo, estoy amolado, porque te había dicho, puta madre, me preguntaron hace dos días por mi pick, y pues bueno, dije, Kansas, agarro los puntos, pero ya que me puse a estudiar, dije, no hombre, los van a paliar, wey. Y me pasó durante toda la temporada, por eso me fue tan mal, que pues daba mi pick, y luego ya que hacíamos la previa bien, y lo platicábamos, decía, a ver, lo quiero cambiar. Dime el orden. Pero no, esta vez estudié antes de hacer mi pick, y esta vez, a pesar de que tienen el número 15, a pesar de que todo te indica que tienes que ir en contra de Mahomes, y que tienes que, más bien, no puedes ir en contra de Mahomes, y que puedo quedar bien pendejo, después puedo decir, no mames, cómo me fui en contra de Mahomes, también puedo quedar bien pendejo, si digo, cómo me fui en contra de estos Ravens, que son el equipo más dominante de la NFL, que aplastaron a San Francisco, incluso, que San Francisco es el más dominante en su conferencia. Tengo que hacerlo, los Ravens están en casa, primer campeonato de conferencia en casa, primer campeonato de conferencia desde el 2012, va a estar ahí Ed Reed, va a estar ahí Ray Lewis, van a estar puras leyendas de Baltimore, todos van a estar ahí, el estadio va a estar vuelto loco, y si bien no le afecta a Mahomes, va a motivar muchísimo a este equipo, y van a terminar ganando por más de seis puntos, yo creo. Y el ruido también afecta a la ofensiva, cómo no, va a ser un ruido, yo también voy con los Baltimore Ravens, yo también quiero que Ravens gane, cubre, me gusta para que gane, la neta, híjole, por más de un touchdown, creo que el equipo puede estar parejo al principio, eventualmente se va a separar, con miedo, obviamente, cuando te apuestas, en contra de Mahomes, siempre es con un poquito de miedo, pero, eventualmente alguien tiene que ganar, ni modo que gane, ni modo que gane siempre, y luego de repente van a, vamos a ver, 10 años volteando para atrás. Es que ni siquiera es en contra de Mahomes, es en contra de la del equipo, que tiene carencias, o sea, no pueden correr también la bola, y les pueden correr, y son las fortalezas de este equipo. Vamos a ver qué puso el resto de la gente, vamos a ver. Dos Baltimore. Acarón, la mayoría fue con Kansas City, excepto Chuy, no la pensaron, dije, no puedo irme a contra de Mahomes. Diego, Boli, y un servidor, Emilio, que anda en su retiro espiritual, van a mandar sus picks el viernes. Ahora, los puntos totales, mi estimado Bildo. Veo que, ¿qué pusiste en los puntos totales? Under. ¿Under? ¿Tú? Yo sí me fui con el over, pensando en que, en que los Raiders van a anotar más de 27 puntos, algo así, y los Chiefs obviamente van a meter las manos teniendo al mejor corag del planeta. La línea está en 44 y medio. Viendo que las dos, la fortaleza de los dos equipos, así, es la defensiva, de los dos, y los dos van a tercord correr la bola. ¿Sabes qué, Bildo? La neta sí, güey, la fortaleza de la defensiva, uno contra la tres, a la uno contra la cuatro, lo que sea, güey. Pero, como decía Diego hace ratito, los Ravens promedan 31 puntos en casa, los últimos siete, no, han tenido 31 puntos o más en los últimos siete partidos con Lamar en casa. Para que te des la idea de lo bien que pueden llegar a correr la bola, ahorita, como te dije, la ofensiva de los Chiefs es número 27 en tasa de éxito terrestre, o sea, los van a detener, van a forzar a Mahomes a lanzar, que está padre, pero no tiene las piezas ya, o sea, y además vi una nota en Twitter que 85% del dinero está en el over. Y su defensiva por tierra número 28, repito. Eso le decía Martínez, es un dato que siempre trae Martín. Siempre es importante. No, no, sí, qué bueno, qué bueno que lo está supliendo, lo está supliendo bien. Hay que estar con la casa. Me mandó unas notitas. Fíjate que yo creo que el partido va a caer como un 31-21, algo así. Yo creo que van a haber muchos puntos de parte de ambos equipos, creo que ambas ofensivas con todo y que son rivales, son defensivas duras. Creo que va a haber muchos puntos de ambos equipos. Repito, Patrick Mahomes, la menor cantidad de puntos que ha tenido en playoff en todos sus partidos ha sido 22 puntos, excepto cuando perdió 31-9 en ese Super Bowl y los 31 puntos que promedió a Lamar. Me encanta Baltimore over. Ah, vamos a hacer algunas apuestas coquetas para este partido. Tenemos algunos prop bets del encuentro. Aquí dijimos, nunca le metas nada a Lamar. Entonces, para meterle aquí la quiniela, vamos a hablar de las lladas de pase de Lamar. 213.5 llardas de pase. El partido pasado contra Houston, Lamar tuvo que 150 que hubo de llardas de pase. Lamar Jackson es impredecible. De repente tiene un montón, de repente no. Mi estimado Bildo, en ese, ¿qué te va a decir? ¿Puedo el over o el under? El under. Yo me fuera sobre el over de las llardas corriendo de Lamar. Sí, de nuevo. Pero no creo que va a ser un juego que va a ganar con su brazo. Yo creo que va a tener una que otra jugada explosiva porque va a tener todo el juego a la defensiva de los Chiefs en sus puntas esperando la corrida y eso va a abrir alguna jugada explosiva ya sea con 6 flowers probablemente. Yo creo que va a ser un juego igual me tengo que inclinar por el under. Sí, porque es una incógnita maldito Lamar Jackson arriba de 200 llardas. Lo ves, muy pocas veces lo ves en tiroteos, lo ves en shootouts, pero en partidos así donde le puedes correr a un equipo de Chiefs que no es tan fácil pasarle. Es de los mejores por aire. Trent McDuffie tuvo un temporadón, LeGeris Ney tuvo un temporadón, el pass rush tuvo un temporadón. La respuesta va a ser por tierra y creo que over de llardas terrestres sí se lo metería, pero por aire no. Yo creo que va a ser un partido que gana con su brazo, o sea, va a ser esos partidos que va a tener que, el vato está esperando este partido toda su vida, su primer partido de conferencia, su primer todo. Yo con mucho miedo me voy con el over, pero sí. Pero es que sea como sea, o sea, el vato no está pensando en acabar con narrativas, no está pensando en demostrar que es un clara porque ya lo ha hecho, él ya ha demostrado que es un excelente pasador hasta de élite, diría yo, nomás quiere ganar, sea como sea, y pues sí, le valen más las narrativas, no quiere llegar a su campeonato de conferencia. Y le vas a ver muchísimo más después de haberle ganado al mejor Corax del planeta que haberle ganado a, no sé, que le hubiera tocado un caminito fácil que se hubiera lesionado Mahomes en una temporada y llegara al Super Bowl. No es lo mismo que ganarle Mahomes ya. Vamos a ver qué dijo el resto de la gente para esa. Ok, Lamar Jackson, pues parejón, yo creo que está parejón entre over y under. Y la otra, mi estimado Bildo, la otra son las yardas recibidas de Travis Kelsey, 61.5. La semana pasada Travis Kelsey tuvo un partidazo, 90 y pico yardas en esa victoria frente a los Bills, dos touchdowns, ahora la línea está en 61.5. Over. Yo voy a poner el over. Va a estar muy complicado contra esta defensiva, pero yo pienso que le va a estar tirando el balón todo el juego porque la neta es el único confiable en esa ofensiva. ¿A quién le van a dar la bola? Rashid Rice. Pacheco está lesionado. Entonces, pues Kelsey puede que ya su último año le tienen que dar la bola todo el juego. Pues lo puedes intentar, pero Kelsey es excelente encontrar los huecos en la zona porque ya no tiene la velocidad que antes y de todos modos cuando tiene la velocidad siempre su fuerte es encontrar huecos en la zona y este equipo de Baltimore manda muchísima cobertura personal, muchísimo blitz, muchísimo juego rápido y creo que tienen los monos para contener al Troy Skills y no liquidarlo por completo pero contenerlo. Over entonces. Under. La semana pasada la tuvo muy fácil. La comparación, o sea, vas contra AJ Klein, uno de los peores suplentes en la NFL que literal lo tomaron de su sillón contra los dos mejores linebackers en la NFL, la mejor duple de linebackers en la NFL. Yo creo que no habrá quedado a Hamilton, güey. ¿Eh? Van a por haber quedado a Hamilton. Por eso digo, cobertura personal, te agarras Kyle Hamilton y si va a ser zona o algo, esos, güey, están patrullando el centro del campo. Está muy difícil. Yo también creo que no los va a hacer, güey. A mí me gusta el Under también. Vamos a ver qué dijo la gente. La gente. La mayoría fue con el Over, El Under nomás fuimos Oliver, Diego y un servidor. Hay buena compañía, ¿eh? Te diré. Sí, la verdad que no. Ellos van a decir, güey, buena compañía. Y yo, bueno, estoy pensando que qué buena compañía. Y por la tarde, güey, por la tarde, una vez que termine el encuentro los Ravens contra Chiefs, el ganador de ese partido estará esperando arribar en el Super Bowl al que resulte ganador del partido entre los Leones de Detroit y los 49ers de San Francisco. Estimado Bildo, ¿dónde estabas tú en enero del 2000, de 1994? En mi cuna, probablemente. Echando acá. Sí, echando. Echando huevita, güey, acá. En mis chanclitas con calcetines, ya sabes. ¿Dónde crees que estaba Diego en enero del 94, güey? Madre, nadando todavía. Nada que nada, que nada, ¿no? El Michael Phelps mexicano. Pues en enero del 94 fue la última vez que estos 49ers de San Francisco levantaron el trofeo Lombardi. Han pasado 29 años desde que esta franquicia ha sido campeón del mundo. Campeón de la NFL, como quieran decirlo. Este fin de semana son amplios favoritos en casa, en el Levi's Stadium para meterse a la final de conferencia, perdón, al Super Bowl cuando se enfrenten a los Leones de Detroit. Dos equipos en situaciones completamente opuestas. De un lado está el rey de la conferencia, el jefe, el que manda, el que ha llegado a cuatro de las últimas cinco finales de conferencia nacional. El que siempre está ahí, al que siempre te topas, lo hemos dicho, es el Kansas City en diferente versión, el Kansas City de la nacional que no gana Super Bowls. En los últimos cinco o seis años, San Francisco y Kansas City son los que siempre están a finales de conferencia. La única diferencia es que uno gana Super Bowls y el otro se queda con esas ganas. Esas ganas de 29 años de poder bañarse en la gloria. Esa temporada todo es distinto. Esa temporada los Niners han sido dominantes, dominantes. Terminaron como sembrado número uno de la conferencia nacional y lo que han hecho en ofensiva es espectacular. Ve nomás esta gráfica, mi estimado Bill, lo que vamos a poner de los Niners. Porque de repente dicen, no, a este equipo le falta esto, le falta lo otro, en la ofensiva pueden hacer esto u otro. Pero esta ofensiva de San Francisco, liderada por Brock Purdy, que numéricamente en cuestión de estadística y en cuestión de producción fue número uno en prácticamente todas las métricas. Esta gráfica que estamos viviendo aquí es el EPA por jugada, ya sea el eje de las X, el horizontal, es de pase, el eje de las Y es el de corrida. En el cuadrante de la derecha, el cuadrante derecha de arriba, ve las ofensivas que están ahí, las ofensivas de playoff. Niners, Buffalo, Miami, Cowboys, Green Bay, Baltimore, Rams, Eagles y Detroit. Por ahí está perdido Seattle, pero bueno, Seattle sé que van a pasar a playoff. Como que hay un grupo de ofensivas que como que les fue muy bien. Ah, perfecto, ¿no? Pero la que le fue claramente mejor, no solamente por pase, sino también por tierra, el de San Francisco. EPA por jugada, lo hemos dicho. Esta métrica te mide qué tan oportunas son tus yardas. Es decir, si es tercera y ocho y consigues nueve yardas, pues fueron nueve yardas muy, muy útiles porque te dan una primera oportunidad y sigues avanzando. Pero si es tercera y doce y consigues nueve yardas, pues no vale tanto. Muchas veces cuando vemos números dicen, ay, tal equipo tiene doscientas yardas, el otro tiene doscientas veinte. Este es mejor. Tenemos que saber cómo se construyen esas yardas, cuándo se utilizan, en qué momentos del partido y en qué zona del campo suceden. Es lo que mide esta métrica. Y en pase y el juego por tierra, no hay nadie mejor o no ha habido nadie mejor en toda temporada que los Niners. Se van a enfrentar a un equipo que está ilusionado, está soñando, ¿no? Únicamente habían ganado un partido de playoff desde mil novecientos cincuenta y ocho. Bildo, ¿dónde estaba nadando tu papá en mil novecientos cincuenta y ocho? En mil novecientos cincuenta y ocho. Ya había nacido mi papá. Ya estaba nacido. Ya es el cincuenta y cuatro, mi papá. Ah, bueno, pues estaba ya. Voy a andar de calcetines y chancla. Él también. Disfrutando, güey. Han pasado una eternidad donde este equipo únicamente tuvo una victoria de playoff. Este dos mil veintitrés, en el tercer año de esta nueva administración, el tercer año de este nuevo staff de cocheo, en el tercer año de este cora con este equipo, han ganado dos partidos de playoff y están a uno. Están a sesenta minutos de llegar al primer Super Bowl en su historia. Sesenta minutos de llegar al Super Bowl cincuenta y ocho en Las Vegas. Sin embargo, es un equipo que tiene más carencia. Es un equipo que no tiene una defensiva igual de potente. Si te pones a pensar, ves a los cuatro finalistas que están actualmente. Baltimore, superdefensiva. Chief, superdefensiva. San Francisco, superdefensiva. Detroit, ahí vamos. Ahí estamos listos. Tenemos ahí buena presión, tenemos buenos jugadores importantes, pero es lo mismo. Está en otro nivel. Creo que ofensivamente este equipo de Detroit lo puedes equiparar y ahí lo vemos en la gráfica. Está en la gráfica superior derecha. Es de las mejores ofensivas de la NFL, lo han demostrado. Te pueden correr muy bien la pelota y también te pueden lanzar la pelota, pero hay niveles y creo que de las cuatro unidades del partido la más débil es esta defensiva de Detroit y por eso tenemos una línea tan abultada y por eso son, y porque están en casa, los Niners son favoritos por un touchdown. Dos preguntas. Número uno, te sorprendió la línea con la que salieron los casinos, con la que salió PlayDuet y número dos, bueno, la segunda vez te la hago. Primero, te sorprendió la línea con la que... No, no me sorprendió. ¿No? No, no me sorprendió, a ti sí. Yo me lo esperaba con un 4.5, entre 4.5 y 5 puntos. No, por todo el día. Las Vegas se basa en los números y los números tú los acabas de poner y Lions, pues sí, o sea, está en la final de conferencia, pero, pues bueno, en la NFC no ha estado, no estuvo tan difícil llegar a la semi, pues. Es un clásico tan cerquita, pero tan lejos porque tienes que pasar por los 49ers. So close, yet, so far. Sí, pero los Niners, pues vienen ellos también medio nerviosos. Sí. Porque ellos presumieron toda la temporada, cómo ellos sacaron el acordeón, de cómo ganarle a los Eagles, no sé qué. Ey, puede que los Packers hicieron eso la semana pasada. De los Niners. O sea, sí, de cómo ganarle a los Niners. Puede. La verdad, había muchos factores como la lluvia y así, pero estos Niners se vieron muy limitados la semana pasada. Es que la fórmula ya la habíamos visto durante la temporada donde durante ese lapso de juegos que perdieron tres de forma consecutiva era que tengan alguna lesión, que esos tres juegos fue Divo Samuel y ahorita va a estar tocado Divo Samuel. No creo que le afecte porque es lesión del... Bueno, tal vez sí le afecta como bajar el hombro, pero en cuestión de piernas vas a ir corriendo igual, ya que que baje el hombro y todo eso que es gran parte de su juego, pero como hemos dicho ayer, ya vas con el plan, ya vas con el plan de que no vas a contar con Divo Samuel. O que no lo vas a involucrar tanto como planearías normalmente. Pero entonces, la fórmula para vencer a San Francisco durante la temporada es eliminar a... Bueno, no eliminar, pero que se lesione a alguien, que les falte uno de sus superestrellas, presionar muchísimo a Brock Brady y eliminar el juego terrestre. Y el equipo de Detroit está construido para eso, por eso a mí sí me sorprendió la línea. El equipo de Detroit, ahorita que hablábamos de EPA, en EPA por tierra son número 4 en defensiva. En ofensiva también, o sea, corren muy bien la bola y te pueden detener el juego terrestre. La defensiva a la que se enfrentan de San Francisco es número 25 en EPA por tierra. Son excelentes por aire, sí, pero eso viene con un costo, viene con que tal vez no eres tan excelente para detener el juego terrestre y te pueden correr. Lo vimos con Aaron Jones la semana pasada y lo vimos durante la temporada también contra el equipo de Cleveland, contra Lamar, ese partido puntualmente contra los Ravens. Es la fórmula, acabarse el reloj de juego, mantener a su ofensiva que es número 1 por tierra, número 1 por aire, en eficiencia, en números, en touchdowns, en lo que tú quieras, son número 1 en todo, pero si puedes contener el juego terrestre, la cosa cambia, la cosa, tienes que, tienes que ponerle todo, todo el peso a Brock Pretty, un correcto de segundo año que lo ha hecho muy bien, pero es un correcto de segundo año, o sea, que no se nos olvide, creo que le echan culpa a los medios de hacerlo, de criticarlo mucho, pero creo que también son los fans, los fans tienen, los medios nosotros, pero los fans también tienen una expectativa altísima de él, recuerden que, o sea, no es hate, de verdad, es un vato de segundo año, es un vato que está aprendiendo, que va mejorando, que ha ido mejorando, y que ya lo hizo la semana pasada, tuvo su game winning drive, pero ahora en un segundo encuentro muy muy cerrado contra una defensiva muy física, que es la gran diferencia, en el partido pasado Green Bay vimos cómo falló un par de tacladas que les fueron muy costosas, e incluso soltaron también intercepciones, creo que el equipo de Detroit no va a cometer esos errores, el equipo de Detroit ya se la está creyendo, el equipo de Detroit sabe que están a un perro partido del Super Bowl, y en verdad piensan que lo pueden lograr, también, lo único que también le puede doler al equipo de Detroit es que son súper vulnerables por aire, lo hemos visto, pero como dije, el equipo de San Francisco, gran parte de su juego aéreo es el play action, es el que funcione primero la corrida, establecer la corrida y luego liquidarte por aire, y creo que Detroit sí puede contener la corrida. Creo que para que Detroit gane el partido, digo, ofensivamente, tienen que seguir el plan de juego de los Packers, o sea, si tú quieres vencer, a ver, si no eres Baltimore, si no eres Baltimore y quieres vencer a los Niners, creo que el plan de juego contra los Niners nunca va a ser sencillo, pero el caminito es recibir la pelota, mover la pelota a lo largo del campo, cosa que hizo muy bien Green Bay, la bronca con Green Bay es que llegaba, repito, digo, lo he dicho varias veces, Green Bay tuvo cinco series ofensivas para arrancar el partido, la cinco terminó dentro de la catorce de San Francisco, o sea, movieron la pelota, demoraron la pelota, la viente, la viente, no batallaron, pero se les complicaba para cerrar en zona roja. Fortunadamente para Detroit, la ofensiva de Detroit es la número dos en toda la NFL en eficiencia en zona roja, ellos llegan y anotan touchdowns, o sea, es una ofensiva que sabe cerrar las series ofensivas largas. Green Bay tenía series ofensivas larguísimas, las ofensivas de Green Bay eran juego por tierra, parse corto, eran series ofensivas larguísimas que desgastaban a la defensiva y lo más importante, mantenían a la ofensiva todopoderosa de San Francisco en la banca donde la quieres. Ese tiene que ser el plan de juego, nada más que no pueden cometer los errores absurdos, bárbaros que sí cometieron los Packers, como fallar patadas. Y Jerry Goff, partido tras partido, hemos visto cómo comete mínimo un error absurdo, a veces no le cuesta, a veces se le perdona, y pues a ver si lo puede evitar en este partido o que no le cueste tanto, que sea un error, no sé, en tercera y quince y un sac absurdo, ok, pues despeja, no pasa nada, pero también hemos visto cómo lanzó ese pase para atrás, cómo la semana pasada tuvo esa casi intercepción en la zona de anotación que en este Jamel Dean la baja y hasta se puede pelar el vato y te cambia el partido por completo y termina siendo eliminado por Tampa Bay, por favor. Pero ahora, pero Jerry Goff está teniendo su mejor temporada, es la mejor versión de Jerry Goff en su carrera, la estamos viendo ahorita, sobre todo en playoff, dice Diego, sí tiene una que otra jugada que dice no mames, ¿qué está pasando? Pero en general está teniendo un temporadón, desde el año pasado creo que estaba, el avance que vimos en él es espectacular, el desarrollo que ha tenido como coreback, digo, ya es un veterano, es el coreback más de los, es el coreback más veterano que va a estar este fin de semana jugando en la NFL, ha mejorado un montón, lo de contra los Rams se vio muy bien, contra Tampa Bay se vio muy bien, sí tiene esos dos que tres jugadas que te cuestionan un montón, es cierto que no es tan atlético, es cierto que no te da tanto dinamismo como otros corebacks que se iban a jugar este fin de semana, pero yo creo que ya no es una debilidad, a diferencia de esos equipos de los Rams que avanzaban en playoff, que llegaban lejos en playoff y donde la debilidad era Jared Goff, donde a Jared Goff lo cargaba el sistema de McVay, recordemos que inclusive hubo un partido de playoff que a Jared Goff lo banquearon con los Rams, ¿quién fue? ¿fue Bedford? ¿te acuerdas? No me acuerdo de eso. Una vez lo banquearon contra los Packers, pero no lo dudo, sí. O sea, fue un partido divisional o wildcard, a lo que voy es que y esta ofensiva te puede hacer todo muy bien, te puede correr muy bien el balón con sus dos corredores y te puede lanzar pases, ¿no? Sam Laporta ya está full go para este partido, con todo y que estuvo lesionado un poco el Tyren Novato del equipo de los Lions la semana pasada, los reportes indican que ya es full go, lo que siempre ocupa un poquito, gran parte del éxito que ha tenido Detroit esta temporada ha sido su línea ofensiva, de acuerdo con Pro Football Focus, fue la segunda mejor línea ofensiva de toda la NFL, el centro, pro bowler de los mejores centros de la liga que es Frank Ragno, estuvo tocado en el encuentro pasado pero si va a jugar, todo en día que si va a jugar, el que muy probablemente no va a jugar va a ser el guard, el guard Jonah Jackson que es de los menos flash y esta línea ofensiva llena de superestrellas pero es una pieza importante, entonces, si hay que monitorear eso, probablemente no juegue pero hay cierta minúscula chance de que si llegue a jugar, entonces la ofensiva creo que importante si este partido lo va a terminar ganando Detroit va a ser con pocas series ofensivas pero largas donde muevan la pelota donde puedan conectar con diferentes receptores. De otro lado, la bronca es la defensiva, estás revisando los números de Detroit, güey. Es horrible. Ahí te va mi estimado, mi estimado... Bildo. Bildo. En puntos permitidos por partido, ¿sabes qué número de la NFL fue la defensiva de Detroit? Puntos permitidos por partido. Ok, el número que rankearon. Ajá. 26. Muy cerca, 23. Pues del top 10 de abajo, del bottom 10, del bajo 10. Solo una caloría de diferencia. Solo una caloría de diferencia. Número 23 en puntos permitidos. ¿Sabes cuántos puntos permitieron por partido? 23.2. ¿Sabes cuántos puntos les anotó los Rams en ese partido de Wild Card? 23. 23. ¿Sabes cuántos puntos les anotó Tampa Bay? 23. 23. Entonces, todo indica que los Niners les van a anotar únicamente 23. Ahora, ¿tú crees que tengan el poderío ofensivo para anotar más de 23? Para anotar 24. Sí, contra los Niners. La verdad, yo creo que sí. Mientras puedas correr la bola, puedes establecer el play action y puedes hacer que funcione tu juego aéreo. Hemos visto como Jared Goff y Brock Pretty han tenido temporadas muy similares, temporadas muy eficientes de buenas yardas, de buenos touchdowns. De hecho, ahorita que mencionabas los errores absurdos de Jared Goff, ambos tuvieron la misma cantidad de jugadas dignas de intercambio de balón en la temporada y post-temporada. 19 jugadas dignas de intercambio de balón para los dos. Sí, los dos cometen la misma, al menos en métrica, o sea, en números aquí, no es mi opinión. El momento Carson Wentz. No es mi opinión, son hechos. Los mismos cometen la misma cantidad de errores absurdos durante todo el año. A ver a quién le pesa más o a ver quién comete menos esta semana. Y yo me tengo que inclinar por el veterano. No es nada en contra de Brock Purdy, simplemente Jared Goff es más experimentado. Ya ha llegado a un Super Bowl que le ha ido bien o mal es otra cosa, pero tiene la experiencia, es el veterano y no estoy diciendo que vayan a ganar, pero estoy diciendo que los siete puntos se me hace demasiado y los tengo que tomar, güey. Esta historia de Cinderella no va a terminar con una paliza. De cenicienta, de cenicienta. De cenicienta. Van a salir con la frente en alto, yo creo, estos Lions. O sea, ¿cómo lo van a hacer? Como ustedes han dicho, o sea, forzando a los 49ers a jugar tercera y larga, tener que ejecutar en tercera y corriendo bien la bola. ¿Qué? Ya vimos la semana pasada cómo corrieron los Packers. Estos Lions tienen mejor línea ofensiva, tienen mejores corredores, se vieron dominados Armstead y Chase Young la semana pasada. Estaban corriendo a su lado. Estaban corriendo a su lado, dominados y es algo que los Lions pueden hacer mejor que los Packers. Sí, lo hemos estado diciendo durante todo el programa, no quiero ser tan repetitivo, pero es la clave del partido, el juego se va a decidir por tierra, tanto en ofensiva como en defensiva. La defensiva de los Lions número 13 en yardas por acarreo permitidas a corredores durante el año, creo que pueden limitar a McCaffrey y el equipo de San Francisco que es último en intentos de pase y está en la cima, cerca de la cima en intentos por tierra. Tiene récord de 11 ganados, uno perdido cuando McCaffrey corre para más de 75 yardas. Entonces, más complementando lo que hemos estado diciendo durante toda la previa, esa es la clave y Detroit está construido para explotar ese hueco. cuando el juego te resta en este, mi estimado Bildo, Harold Shanahan tiene la fama o tiene esta osadía o esto que le encanta hacer de siempre, siempre va a buscar a tu huey más idiota, siempre, siempre. Lo va a buscar, lo va a estudiar toda la semana y va a decir, ah, ok, a ese hoy lo vamos a atacar, a ese hoy lo vamos a hacer culo. Así, así, así el pelacá de Shanahan y le ha funcionado. Es una excelente manera de hacerlo. Por tierra, como dice Diego, creo que los frontales de Detroit y los linebackers creo que juegan muy bien lo que es Alex Anceloni, este, bueno, Alex Anceloni es mejor por pase, pero Anceloni, Barnes y Jack Campbell por tierra son buenos linebackers y los números lo respaldan. Por aire, es una debilidad. Yo creo que va a agarrar, va a agarrar Kado Shanahan y va a decir, a ver, ¿dónde está el 46? ¿Qué no lo tiene? Ya acabó el 46. Este novato, que perfecto, que fue el primer arón de todo, pero a él lo vamos a hacer buscando a Dibu Samuels en su zona, buscando a George Kittle en su zona, buscando a McAfee en su zona y por ahí va a ser. El pasecito corto buscando la zona de los linebackers creo que puede hacer mucho daño y creo que a lo mejor el juego terrestre lo van a poder detener, pero ese pasecito corto en el centro del campo que le encanta mandar esa ofensión de Kado Shanahan, me cuesta trabajo pensar que Detroit tenga los monos para detenerla. Es un partidazo. Por último, mi estimado Bildo, antes ya me distupí, ¿no? ¿Tú dices Detroit? Detroit. Detroit más siete. Por último, ¿qué historia crees que va a pesar más? ¿La historia del equipo ya merito que lleva 29 años sin volver a levantar un trofo lombardi que ha estado muy, muy cerca de acariciarlo, muy, muy cerca de bañarse de gloria o la historia del equipo que nunca ha estado en un Super Bowl, que tiene a una ciudad entera, a un país entero, a una comunidad energilística entera soñando, inspirado e imaginándose cosas chingonas diría Chicharito. La segunda. Todos estamos con los Lions porque como tú dices, ahí han estado los 49ers, o sea, ahí han estado los últimos 15 años, ahí han estado en las finales de conferencia, en playoffs y estos Lions han estado en el sótano todas nuestras vidas. Sí, literal. Y más en el caso de Diego. Pero sí, a todos nos gustaría más ver a los Lions ganar. Detroit más 7 dices tú, Diego. Sí, Detroit más 7, yo sí no estoy diciendo que vayan a ganar, pero corriendo la bola se mantiene cerrado el partido y juego de pocos puntos o pues sí, Detroit. Yo también voy con Detroit más 7, vamos a ver qué dice el resto de la gente. Y el under. ¡A la madre! Yo también el under. Es que son demasiados puntos. Todos, todos, todos. Y vieron lo que mandé al grupo, al grupo mandé, dije key matchup y mandé la diferencia de... Ah, pero se la mandaste hoy, wey. Todos. Ah, es verdad, ya habían hecho todos. Todos dijeron Detroit, wey. Más 7. Ya a la hora de meterle el billete. Único Emilio Andalón, Emilio Andalón, que es el fan de la semana, el vato mandó los 49ers. Además, creo que la semana pasada muchos nos fuimos con San Francisco y nos dejaron abajo. Entonces, es preocupante ver eso. Como que le quisimos cambiar. Wey, todo el mundo, o sea, la final va a ser Kansas City contra el... Después de ver esto, ya no le entro con tanta seguridad a la hora de meterme a Play Doors. Bueno, a ver, y tenemos apuestas coquetas también que vamos a considerar para los picks, para este partido. Empiezo contigo, mi estimado Bildo. El pateador de los... de los de Detroit, Michael Batchley. No me quedó claro. Esos puntos incluían el punto extra también, ¿no? Sí, puntos pateados, yo creo que sí, ¿no? ¿Puntos pateados también incluye el extra point? Sí. Ok. Over. Puntos pateados, 5.5. Me gusta el over. Sí, en un juego cerrado tienes que tomar tus puntos. Ya sé que Dan Campbell es un maníaco y probablemente se la esté jugando en cuarta y siete. Es que se lo está considerando por dos puntos desde la diez. Pero igual, creo que mínimo de... puro touch out y uno o dos field goals, bueno, un field goal y puro touch out pueden salir esos puntos. Entonces... Over. A ver, pero no dijimos... La línea... Perdón, antes de eso, güey. La línea está en 51.5. Ah, de over-under. Ajá. ¿A ti qué te gusta en ese partido? Puntos totales, 51.5. Pues ahí en el gráfico salía, ¿no? Ajá. Sí, ahorita estaba. Me gusta el under. ¿Por qué? No me explico cómo la línea de este juego está más alta que el otro juego. O sea, el otro estaba como en 44 en medio, ¿no? Sí. O sea, qué onda, ¿por qué? Porque esperan... Dos equipos que juegan, o sea, estos dos, puro juego corto, pura corrida, y en el otro lado tenemos a Mahomes y a Omar. Pero es que aquí hay una clara debilidad en la defensiva por aire de los Lions. O sea, en una de esas se te sale de control y Rock Party lanza cinco pases de touchdown y los Niners solitos te hacen el over, güey. Yo sé, pero es demasiado la diferencia. Se me hizo curioso. la línea de play do it para los puntos de Niners para este partido está en 30. Ahí marcan. Y la editorial está en 21. O sea, los mobios, la probabilidad es que el partido quede 30 a 21. Es lo que te indican estas probabilidades. Entonces, si quedan 21 puntos, quiere decir que el partidor de Lions solo va a tener tres puntos. Y aparte, son dos súper ofensivas. Lo veamos en el cuadrante de arriba. Dos de las mejores ofensivas de la NFL se enfrentan y, dependientemente de las defensivas, va a ser un día soleado, va a ser un día fresco, va a ser un día que es a poca madre para jugar fútbol americano. Y para patear. Para patear, no se está revelando. O sea, como que todo se va a prestar para que haya muchos puntos en el partido. Pero ya tenemos ahí el under, güey. Yo creo que se va a acabar el tiempo. Van a ser muy poquitas posesiones, güey. Van a ser series ofensivas larguísimas de los dos equipos, güey. Sí. Porque ese es el plan de juego para vencer a San Francisco. Como, como caballo negro que es Detroit, ¿no? Ok, entonces, ustedes van con el under. Pueden poner otra es la gráfica de los unders. O sea, estos dos equipos pocas veces tienen jugadas verdaderamente explosivas. De 49ers, al menos de que venga de Ayuk o que se pelee McCaffrey. O Dio. O Kittle. Pues sí, de que se pelee. Pero el diseño no, el diseño no era una jugada de 50 yardas. Simplemente fue por... Sí, sí, sí. O sea, pasa y quedaron tecleadas y se pelan. Ok, entonces, vamos a ver qué puso el resto de la gente. Ok, en los puntos de Batchley todos fueron con el over excepto Gustavo. Muy bien. Y en los puntos totales la mayoría fueron con el under excepto Richie, Oliver Chuy, Martín y Poli. Gustavo también. Ah, perdón, Gustavo. Ah, no. Sí, sí, Gustavo. Bueno, vean ustedes. Sí, sí. Después, por último, el último pick de esta semana mi estimado Bildu. Acuérdense que todos los puntos valen lo mismo. Si le pegas a las yardas totales, a los puntos que haya tirado Michael Batchley, exactamente lo mismo que si le pegas al partido al más siete y tres. Jorge, eso es lo que me ha salvado, los overs y unders, que los juegos se me ha complicado, la verdad. Pero los overs y unders tienen un récord de que nada más la falla de un play-offs como uno o dos máximo. Entonces, habiendo dicho eso, yardas totales de George Kittle, 60.5. Ahí está en George Kittle, 60.5, yardas por ahí, le acabas de escoger. El under. Como habíamos dicho, Detroit tiene buen grupo de linebackers, la habilidad está con los corners. Yo creo que va a ser un juego más, o sea, yo me fuera con el over de Ayuk, por ejemplo, en este juego. Sí, el over de Ayuk también creo que es lo que más me llama la atención. Mencionas cómo van a atacar al eslabón más débil y dices que Jack Campbell, creo que también de los corners, Cam Sutton es una clara debilidad. Lo traía de hijo contra los Bucks, Y contra los Rams, güey. Puka lo traía de hijo y Mike Evans lo traía de hijo la semana pasada y creo que Brandon Ayuk puede tener un buen juego contra ese vato. Y George Kittle, pues entre los linebackers y entre Brian Branch, que creo que es un buen matchup para él, creo que sí se va a hacer el under. Yo creo que va a comer ahí, güey, va a comer la zona de linebackers, yo creo que va a comer la zona de Jack Campbell, va a ser uno. O George Kittle, o Divo, si tienes que jugar a Divo, van a tragar como puercos atacando al 46. De mí se acuerdan, güey, cuando pase, manda mensaje que, hey, piloto, tú y hija. Exacto. Es que también Divo, sus partidos fuertes son contra los equipos que no saben taclar y este equipo de Detroit, toda su cultura, toda su mentalidad es el tacleo, lo físico, lo agresivo, lo sucio hasta cierto punto y Divo, de por si viene tocado, no sé, no me atrae tanto eso. O sea, igual y sí, ya sabemos que en la NFL puede pasar cualquier cosa y... Nada, pero hay que decir lo que creemos que va a pasar. Muy bien, ahora vamos a ver qué escoge el resto de la gente. Uy, es que difícil ver. Sí, es que estaba... Ok, vean, yo, yo a ver, creo que está 50 y 50. La mayoría se fueron con under, creo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete under. Mitad y mitad. Pues ya lo tienen, raza, no olviden suscribirse aquí al canal de YouTube, suscríbanse, suscríbanse aquí a nuestro canal de YouTube, ayúdenos a que siga haciendo el programa, denle like, denle like, suscríbanse y si quieren donar, siempre son bienvenidas las donaciones. ¿Qué es lo que está logrando? Es imposible. Dejemos de ver este show, vamos a ver el tipo. ¿Cómo está encima? No, no, ¿cómo que? No, no, ¿cuánto, güey? Pero... Nada de lejones un poco de cosecha. ¿Cómo, güey? Tú no tienes una ocasión. Nada. Pero lo que sea, la única cantidad de... Pero lo que la gente no ha visto es quitándole la bola.